Tengo un vuelve, ahogado en la garganta, desde el mismo instante en que te vi partir. Sé que no estamos hechos para estar juntos, que ya no queda piel sin herida, que tus besos ya no son la cura, que tu presencia duele más que la ausencia de quien un día lo fue todo para mí. Vete y olvida el camino de regreso a mis labios. Pierde la esperanza que te siga empujando a escribirme, a buscarme, a no olvidarme. Vete allí donde te quieran como yo no supo hacerlo, que te dañe el amor que mereces, que el futuro no sea el mar de lágrimas en que naufragamos. Vete y dile que me has olvidado, que ya no hay latidos con mi nombre, que ya no sangra la herida, ni me buscas en el frío de tu cama. Dile que no mereció la pena tanto dolor, que por vez primera te rompieron el corazón en tantos pedazos, que ya no encuentras motivo ni razón para mirar el pasado y recordar mi nombre. Vete y olvida que quisiste la persona que fuiste cuando eras feliz conmigo. Vete y quema el camino que te salva del olvido y te atas de pasado donde nunca fuimos. Hay amor para ti en otros brazos, que nunca podrá llenarte si no sueltas los brazos que te atan a mí. No vuelvas ahí a buscarme, en el lugar donde solía esperarte, ahora soy feliz lejos de ti. Vete y déjame avanzar, si tú no quieres tú sabrás, merezco más de lo que das. Vete, sin ti llegó la paz, me duele sin el olvido y el olvido es tu lugar. Ya bailamos juntos, no supiste amar y cuando te olvidé, tú me quisiste buscar, pero ya murió, es el futuro entre tú y yo. Hay amor para ti en otros brazos, que nunca podrá llenarte si no sueltas los brazos que te atan a mí. No vuelvas ahí a buscarme, en el lugar donde solía esperarte, ahora soy feliz lejos de ti. Vete y déjame avanzar, si tú no quieres tú sabrás, merezco más de lo que das. Vete, sin ti llegó la paz, me duele sin el olvido y el olvido es tu lugar.